Buenas tardes. Hoy es lunes 28 de junio de 2014 y voy a tratar de memorizar un paso doble muy especial. Su título es Talento. He mirado en internet y me dice que su autor es Jesús Fernández y Juan Quintero. Y es todo lo que les puedo adelantar. Es algo que les guste un poco, claro. Gracias. 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 Gracias.